El Instituto 9003, normal superior, estamos a cargo de una capacitación. Esta capacitación se denomina educación inclusiva desde el diseño de aprendizajes universales. Esta capacitación se va a desarrollar en seis encuentros a partir del viernes 14 de junio. Estamos realizando acuerdos con las diferentes supervisiones de los distintos niveles educativos. Ya hemos realizado un acuerdo pedagógico con la supervisión 13 a cargo de Milce Telesca. Tiene un valor de 900 pesos. Existe la posibilidad de que los participantes puedan realizar encuentros en forma individual, pero para lo cual deben acercarse al Departamento de Formación Continua del normal 99003, normal superior, pero por la calle San Lorenzo 140. Está dirigido a docentes, a equipos pedagógicos de las escuelas y abarca los diferentes niveles, tanto nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel superior. Se abordarán temas como inteligencias múltiples, aulas heterogéneas, las prácticas artísticas y la inclusión y proyectos, como la elaboración de proyectos. Cuando hablamos de diseño de aprendizajes universales, hablamos ya de, no solamente de impartir el conocimiento, sino de eliminar las barreras que impiden el desarrollo del aprendizaje. Entonces apuntamos a eso, a que todos los alumnos tengan la igualdad de oportunidades. Los horarios van a ser los días viernes de 18.30 a 22 y los días sábados de 9 a 13 horas. La puntaje tiene resolución y, como dije anteriormente, si realizan encuentros en forma individual, porque quizás algún docente no pueda asistir a los seis encuentros, también se le va a emitir certificado. Tiene evaluación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!